Los ríos son corredores de vida que en su fluir conectan sus cauces de agua dulce con el mar, conformando ecosistemas complejos que proporcionan vida. El río Walabo, que recorre su caudal entre los distritos de Yamabal y Guatajiagua en Morazán Sur, a pesar que es uno de los afluentes que mantiene corrientes de agua que benefician la zona, pareciera que algunos seres humanos no le dan el valor o cuido debido. Actualmente en muchos tramos de este río se puede observar cierta cantidad de todo tipo de basura. Muchos de estos desechos son elementos que llevarían cientos de años en degradarse, pero que también pueden ser reciclados para volver a utilizarse. Pero lo más fácil para algunos es tirarlo al aire libre y para colmo son lanzados a los ríos. Que las personas no tiren basura para que no contaminen porque se evitan muchas enfermedades y con agua limpia los prevenimos de varias enfermedades. A este lugar llegan personas a lavar ropa, pero aseguran que los empaques de los productos que utilizan se los llevan de regreso para depositarlos en un recipiente. Pero no todos tienen la misma iniciativa, cuentan. Cuando usted viene al río a lavar, ¿usted está consciente de que deja limpio el río? Sí, lo limpio. Vengo a lavar y no dejo basura, la llevo para la casa de regreso. Sí, siempre dejamos limpio. Y nosotros venimos al río porque también en la comunidad no hay agua potable, no nos han echado el agua, entonces carecemos de agua potable todo el verano y por eso los hace venir hasta acá al río. A pocos metros de las riberas de este río, se encuentran algunas viviendas como la de la familia Andrade. Doña María cuenta que su esposo, cuando tiene momentos libres, baja al río para realizar limpieza. Pero a los días, nuevamente encuentra basura. Más que todo en las tardes, mi esposo siempre anda recogiendo la basura y la trae, la quema aquí porque no hay carro de basura aquí. La situación preocupa bastante ya que en el sector han surgido criaderos de zancudos por tanta basura y temen enfermarse. Sí, porque siempre hay zancudos, pero más que todo yo creo que es por el remase de la basura que se acumula. Con la llegada del invierno, mucha de esta basura queda estancada en piedras, entre codos y otra parte va a parar a otros ríos quebradas y el mar, generando contaminación en el agua y en el medio ambiente. La poca cultura y conciencia que se practica por parte de algunos seres humanos terminan en estas malas acciones. El llamado a las autoridades, a las instituciones y a la población misma a participar de campañas de limpieza y también a no tirar la basura a cielo abierto para no contaminar los ríos, quebradas y todo el medio ambiente. En Llamabal con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.